día rodriguez no te puedo creer te veo todos los días la tele aquí increíble qué tal mucho besito encantado de que debes de conocerte personalmente y bueno de estar con dos buldo francés es así exactamente narra que es la mamá de río el blanquito pero qué increíble que se te dio por tener una raza así a vos y bueno en realidad me encantaba la cara parte estética de la raza porque es una raza que decís bueno de tan feo que son lindos son como cómicos son perros relativamente tranquilos que no necesitan demasiado salir demasiado rato hacer ejercicio como puede ser un labrador que tiene que desgastar energía y son chiquitos tienen pelo corto porque le pusiste narra narra es la madre y río es el hijo exacto porque bueno narra cuando cuando la trajeron a casa en realidad tenía otro nombre que no me gustaba nada y bueno ahí me puse a pensar con marido bueno qué nombre le ponemos como en realidad somos fanáticos de narda lepez justo tenía un libro de ella en la cocina pero claro nada vamos a conocer un poco más de la raza de la verdad los orígenes de bulldog francés se remontan a la década de 1950 descendiente de los dogos franceses y del bulldog inglés es resultado de sucesivos cruces que criadores de los barrios populares de parís hicieron a finales del siglo 19 con objeto de conseguir una raza más ágil y atlético en cuanto a su aspecto es un perro pequeño aunque potente para su estatura robusto compacto en todas sus proporciones pelo raso cara corta nariz chata y cola corta otras características son las orejas de murciélago es la raza canina que más pabellón auricular muestra cuando mira al frente che que interesante todo lo que hemos aprendido de los bulldozes franceses vos viste no ahora son una raza muy especial ahora vamos a aprovechar que te tengo acá en vivo y en directo en carne y hueso que se siente trabajar con ese galán de carvalho no la verdad que hablando en serio luís es amoroso es muy buen compañero siempre es esa gente que es muy generosa ahora están quebrando con el paradigma de este de lo que viene a ser un programa de espectáculo verdad porque acá en el uruguay no se hablaba de eso acá en el uruguay la gente tiene como esa cosa de miedo de hablar de los demás como lo llevan ustedes hay llamadas por teléfono hay cartas documento no pero en serio llamadas y onda no hables de mí no no sé si no le de mí pero pues se juega mucho con eso de pero luís y todos somos amigos no me maten volvemos un poco al tema que nos compete en el día de hoy a los canes verdad digamos una cosa que opinamos de la gente que sale con el perro a la calle y deja las necesidades de los perros tirados vos cómo 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 te maneja vos si no es en cartera lo traigo en el bolsillo pero yo tengo esto en realidad me resulta práctica porque son chiquitas las bolsas y no con las bolsas de supermercados que son enormes pero si no quieren salir con un huesito porque capaz que les parece femenino hay estas bolsitas que se compran en todas las veterinarias es un rollito que trae bolsas totalmente no agarra saca la bolsita saca la bolsita y levanta la caquita del perrito pero haga cargo del perrito y levante porque después uno pisa y vienen niños a jugar en el parque y no pueden jugar porque bueno porque no es higiénico es una cuestión de conciencia total oyeron o si a recoger la caquita de los bichitos con la bolsita y se envía para nosotros un placer ellos te traje dos regalos en serio lo que esperaste que los encuentro un huesito para nada y otro huesito de río río pero muchas gracias que son chiquitos pero lo van a en general que nos vemos ahí ¡Suscríbete al canal!